La entrevista Encuentro con los protagonistas ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido Muy bien, muy bien, buenos días Gracias por estar acá Gracias por la invitación Te hicimos esperar un ratito El tema DGI lo teníamos abierto desde temprano Y la posibilidad de conversar con Joaquín Tengo una pregunta, hablando de los temas que seguramente vamos a hablar Después te digo, tendría una pregunta para cerrar Para cerrar, así nos va Bueno, arrancamos por eso o lo de plantear dentro de un ratito No, no, no Por ejemplo, hay un régimen bastante raro Respecto a las ventas y transferencias de medios de comunicación De ese vamos a hablar, dale, a ver Por ejemplo, hay gente que me ha dicho que el espectador se compró en 2.200.000 dólares En esta última operación Esta última, la compra de Francisco de Posadas La verdad que no lo sé, no lo sé Pero, ¿quién investiga el negocio económico atrás de eso? ¿Se paga impuestos por esa transacción? O sea, en algún lado tiene que quedar registrado un importe de ese valor Ponele que no sea 2.200.000 Pero debe haber sido un valor importante arriba del millón de dólares seguro Por el usufructo Por el usufructo, claro, no es propiedad Obviamente las instalaciones Sí, 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 todos los bienes que corresponden Pero, ¿sabes qué sí? Que me gustaría saber quién O sea, más allá de la formalidad de la transferencia Es un contrato privado URSEC, claro, o sea Todo el trámite empieza ahí Después termina por el ejecutivo Pero de la guita, del negocio, de la plata Alguien lo está siguiendo Pagan impuestos, no pagan impuestos Estamos hablando de mucha plata A pesar de la crisis En este tipo de medios es mucho dinero Es mucho dinero, sí, sí Sin dudas En Uruguay esa cifra es fuerte Francisco de Posadas Son los mismos que compraron del Sol Sí ¿Tienen algún medio más que se conozca este grupo o no? O sea, lo conocido Producto de que hicieron las cosas bien Digamos, en cuanto a tramitar transferencias Para que haya previa actualización No es el caso de otros grupos económicos Acá se sabe que hubo una compra de tres radios FM del Sol Propiedad de Los Vargas Son tres radios Una en Montevideo, del Sol Pero también tiene repetidoras en Maldonado y Colonia O sea que, al menos tres radios Se sabe que tienen Bueno, vamos a ver si hacen Han pedido la transferencia No lo sé Una vez que se concrete Pero todo parece indicar que sí Que este mismo grupo Vos tenés tres radios A nombre de tres personas distintas Pero forman claramente un grupo Es fácilmente comprobable Y yo creo que sí Yo creo que sí O sea, sí Son socios O sea, ellos se repartieron Ellos se asociaron entre varios que trabajaban en medios Francisco Posadas seguramente puso el capital Pero en la asociación Una radio quedó para el gerente Que es Iñaki Abadi Otra radio para Piñeru O sea, es un negocio legítimo De gente que trabaja en el tema Y que, bueno, termina capitalizando La asociación en titularidad de medios Ahora, ¿cómo funciona esto en el resto del mundo, Gustavo? En los países que son creíbles en este tema ¿Cómo se procede cuando hay una sospecha de grupo económico En materia de tenencia de medios? Bueno, no Lo que hay en todos lados es límites a la concentración Correcto Nosotros siempre tuvimos límites a la concentración Sí Incluso desde la ley anterior Pero absolutamente violados, históricamente Pero absolutamente violados No solo por falta de control Sino por prácticas engañosas, llamémosle Porque lo que había Igual que ahora Es que nadie puede tener más de tres concesiones de radio Correcto Pero en aquel momento decía Ninguna persona puede tener Total o parcialmente más de tres concesiones Miguel Sofía, que ahora es famoso Porque lo atraparon Reverendo HDP Sí Tenía siete radios Pero claro El grupo del plata El grupo del plata Pero claro, tenía a nombre de la esposa A nombre de él A nombre de abogados o testaferros Entonces superaba La figura económica no existía No existía Entonces superaban los límites Porque lo ponían a nombre de otras personas Ahora la ley de servicios de comunicación audiovisual Comienza a hablar de grupo económico Y por lo tanto no importa si son titulares distintos Ya empezás a mirar de otra manera Si no, si están trabajando juntos Y en este caso del Sol Claramente trabaja juntos Por eso se plantea el hecho De que si ellos están comprando El espectador efectivamente Y hacen la solicitud En mi opinión Debería ser una solicitud rechazada A ver En cuanto a concentración de medios Precisamente Ahora estamos En estos días Es que se vencían los plazos ¿No? El previsto por la ley de medios El plazo de cuatro años Que se dio Para acomodar Esa situación de concentración Exacto Hay dos lecturas Pero estamos en las mismas Las fechas más o menos aproximadas Si es cuatro años Desde que se aprobó la ley O cuatro años de vigencia Una es el 27 de diciembre Y la otra es el 25 de enero Ponerle 25 de enero Culmina el plazo de cuatro años de la ley Para adecuarse a los límites A la concentración Y en ese sentido entonces Deberá venir una revisión Una fiscalización Decir bueno A ver Quienes cumplen Quienes no Y a los que no cumplen Exigirles que lo hagan Si esa es una lectura Las declaraciones de directores De la UCEC Parecería que van en ese sentido Yo creo que la verdad Es tardísimo ¿No? O sea Si vos esperas a que violen Es como la caminera Vos esperas a que Te escondes atrás de un cartel Para que Pasen la velocidad Entonces vos los agarras Y las multas O prevenís Y le avisás a los conductores Claro vos podés poner Una lomada O una cámara ¿No? La lomada es para que frene Y la cámara es para cobrar la multa Yo creo que es esto Que se trata de negocios importantes Y lo del sol Es porque es actual No es el más importante Vos tenés al grupo Clarín Que sobrepasa los límites También de concentración El grupo Clarín de Argentina Sobrepasa en Uruguay Los límites de la concentración En televisión para abonados Se trata de negocios importantes Que la ley De a cuatro años Nadie puede decir Ustedes saben Que siempre se dice El desconocimiento de la ley No implica su ¿No? Sí, sí Su incumplimiento Exacto, sí Pero bueno Vos sos un regulador Le avisás dos años Hacés un estudio primero Y decís Mirá A dos años De vencerse el plazo Estos son los grupos Que no están cumpliendo Les avisás Miren que según otros estudios Ustedes superan los límites Les quedan dos años Cuando falta un año Le decís Miren Claro Que queda un año Digo, para qué Porque son negocios Que implica venta Negocios Regalos Y después autorizaciones Yo creo que es Muy riesgoso Por decir De la manera más suave Como permite Enero Estas cosas Que un año electoral Se pongan a A ejercer el control De que De concentración En este año Donde los medios Se vuelven más fuertes Ya lo sabemos todos Cada vez Los políticos Se ponen más temerosos De lo que pueden hacer Los medios Porque no quieren exponerse Ni abrir frente de batalla Y los medios Cada vez se empoderan más Porque El último año Es el año más importante Para los medios Entonces Salir a reclamar Después del 25 de enero Mirá que vos te pasaste Bueno Bienvenido Pero me parece que es tarde Sí, sí, sí Es tarde Está bien Recién hablabas De Grupo Clarín Y hablabas De Televisión Paragonada Porque claro Cuando hablamos De concentración En medio Hablamos de combo No hablamos solamente Radio ¿Verdad? Sí No hablamos solo De AM Si no hablamos De AM De FM Hablamos de Televisión Paragonada Televisión abierta Radio de Montevideo Del interior Cuando se trata De concentración Se mira el mapa Completo De medios electrónicos ¿No? Sí, claro Y ahí es que Aparecen grupos Como en estos últimos días Salió lo de Lo de Radio Imparcial Pasando a manos De Radio María Claro Ahí De hecho Salió una nota Antes Sí De la Del conocimiento público Digamos De la venta De Radio Imparcial A partir de una investigación Que era o sea Que estaba haciendo Sobre Radio María Son Una cadena de radios De De contenido religioso Católico Que tiene un esquema Básicamente De una matriz Y luego repetidoras Repetidoras ¿La propiedad Es la diócesis De la iglesia católica? No A mí no me consta Y creo que no Ajá Bien No La diócesis De San José Cuando en la época Estaba Monseñor Galimberti Claro Obtuvo una frecuencia Para Para Radio Encuentro Exacto Y realmente En ese momento Fue una propuesta De la radio Luego Según lo que me cuentan Por razones de gestión De recursos Lo que terminó Pasando fue que Esta Radio María Que es en realidad Una cadena internacional Y eso te iba a decir No es de Uruguay Claro Uruguay Le empezó a tomar Espacio de Radio Encuentro Y Radio Encuentro Se terminó como Convirtiendo De alguna manera No sé si total O parcialmente En una repetidora Y así han ido ¿No? Complando radios No poniendo ninguna A nombre de Radio María Pero claramente funcionan Hay titulares Individuales Sí, hay titulares Y gente vinculada A En este caso Se parecía que es Tornaría El de Tocuarembó Tornaría Ahí La FM Gaucha De Tocuarembó Ahora ¿Hay nombres en común En estas licencias Vinculadas a Radio María Gustavo? Sí, este Tornaría Tiene más de una Tiene por lo menos dos Sí Y es cierto Que la diócesis Es titular de Radio Encuentro Pero no No me consta que sea La iglesia en sentido No, institucional Ni mucho menos La diócesis de San José La que tiene a cargo Lo que no podés Perdóname Luis No podés entonces Hacer una idea Trabajar una idea De grupo económico Con la, por ejemplo En el que esté Radio Oriental Por ejemplo Que es una radio Vinculada directamente A la subispada de Motovideo En mi opinión no Está bien ¿Cuántas radios tiene Radio María en la región Sin hablar de Uruguay? No, no lo sé No lo sé Pero es un grupo Pero decenas, ¿no? Sí, decenas de radios Sin duda Claro Porque también O sea Si bien la ley uruguaya Habla de lo que puede ser La tenencia de medios Dentro del territorio Estás hablando de un grupo Que ya viene con ese hábito Desde fuera de fronteras Sí, sí, sí Sí, sí O sea Es un esquema Que también lo copió O lo copió En realidad es anterior Ángel González El mexicano Que es dueño De Grupo Sarandí Y Grupo del Plata También tiene un esquema parecido Es decir Compren Ángel González En realidad en Uruguay Es radio Y en el resto de la región También decenas Pero de televisoras Ajá Y el esquema es Generar escala Entonces Tiene una producción Central de contenidos Y luego son repetidoras En la radio Acá hace lo mismo O sea Tiene una cabecera Que es Sarandí O Futura Pero Sarandí Fundamentalmente Y el resto de las radios Que compró Por ejemplo La de Miguel Sofía Este Las vació Radio Real de San Carlos Que era una AM importante En Colonia La terminó vaciando Y hoy es una repetidora De Radio Sarandí Este Radio La Pedrera De Rocha FM Santa Rosa De Canelones Terminan siendo Básicamente repetidos Es un esquema Digamos De tener muchas bocas Pero una producción centralizada Sí Radio María funciona así Es una cabecera Yo creo que en este caso Es Florida Y luego Reproduce En varias Y hablar de cuántos puestos De trabajo Se perdieron En esas radios Que hoy están centralizados Sí Es una inversión Comparando con lo de Deposadas Este Deposadas parece Venir a invertir O sea Está contratando periodistas Los rumores Sobre Radio Espectador Indican una apuesta Cada radio sería una radio En sí misma Digamos No una cadena Sí O sea Del Sol Claramente es Montevideo Y dos repetidores En Maldonado y Colonia Pero siempre funciona así Y es para tener Llegada a mercados importantes Que pueden tener ¿No? Ingresos de recursos Eso por publicidad Tampoco me gusta demasiado Pero no cambió Lo que había Estos modelos De Ángel González Radio María Lo que hacen es Desinvertir Acá el Espectador Vos veías Hay mucho ruido Problemas económicos Hay atraso en los pagos Este tipo viene Y si se concreta Lo que se dice Viene Está invirtiendo Independientemente De todo el proceso De eso Claro Radio María Compra Radio Parcial Y echa a cinco trabajadores Ángel González Este El actor Grupo Sarandí O Grupo Monsoleil Se llama Compra Real de San Carlos Y elimina Todos los programas locales Y lo vacía Ah bueno Ahora de todos modos Este Con la compra del Espectador También la compraron vacía ¿No? Quitaron buena parte De la programación Sí Según Por lo menos Es coincidente Que hubo colegas Que perdieron Ese trabajo antes Algunas interpretaciones Señalan eso Como que el negocio Se hizo Con la radio vacía Con la radio vacía A diferencia de lo imparcial Que en realidad Entraron los nuevos Y echaron Claro Esto fue cerrar los contratos Al 31 de diciembre Para no tener compromisos Con los trabajadores Que estaban ahí Salvo algún caso De la radio Que se mantiene Claro Ahora me quedo pendiente De como veníamos Hablando de Radio María Del otorgamiento De una frecuencia Que en definitiva La de imparcial Cuando este proceso Se cierre Vos decías antes No es bueno Empezar a inspeccionar Después O sea Una vez que hay Una concentración De medios Es inspeccionar Pero tampoco es bueno Otorarle una frecuencia A alguien que ya tiene De más En definitiva Y no advertirlo Claro O sea Es así Esto se tendría que haber Investigado previamente Cuando te solicitan La autorización Porque ya tiene Claro Sí Sí porque no A ver Las declaraciones De Urge Fueron Bueno Nos habrán hecho Declaraciones juradas Que no son correctas Y por eso La autorizamos Pero en realidad Si vos no estás mirando El mercado De radio y televisión ¿No? En conjunto Del punto de vista formal Siempre te lo hacen pasar Porque Lo saben Es muy difícil Que una persona Te pida cuatro radios A su nombre Sí claro Eso no lo hace nadie Si vos estás esperando Que alguien Que Luis Custodio Se presente para cuatro radios O sea Una cosa tan evidente Que es ella No Van a ponerte otro nombre Que no tiene tantas radios Entonces si vos no estás mirando El panorama Te lo comes Tornaría ¿Cuántas radios tiene? Solo una Ah dale para adelante Claro Sí claro No no Pero a ver Tornaría donde está Y además Tiene que haber una investigación Permanente del mercado Para darse cuenta De que acá Esto está funcionando De otra manera Es letra muerta Si la ley No la llevamos a la aplicación Con controles y demás No justamente Por eso se cambió la ley Respecto a la anterior Porque la anterior Pasaba eso Gente que tenía Muchos medios Como Miguel Sofía Simplemente Hacía ponerte Estasferros La idea del grupo Es que vos mires Un poquito más Que lo formal Que los nombres Que te tiran arriba De la mesa Gustavo Nos esperas un minuto Gustavo Seguimos hablando De medios Estamos hablando Con Gustavo Gómez Gustavo Vos en la primera parte De la nota Sin ser exhaustivo Pusiste arriba de la mesa Un montón de irregularidades O directamente Ilegalidades Cuando uno habla De que va a encontrar La ley Claramente La expresión es ilegal ¿Hay un marco De permisividad Flagrante Histórico En Uruguay En Uruguay En este tema? Sí, sí Claramente Claramente Porque Ha habido prácticas Engañosas Como le llamo yo Sin duda alguna Para superar El marco legal Pero la ausencia De controles Ha sido permanente Porque Yo qué sé Cuando uno A veces se encuentra Con una noticia De alguien Que No sé Estafa la impositiva En gran escala Se encuentra Muchas veces Con maniobras Muy elaboradas Con una gran Trama Que engaña al fisco Acá no hay grandes tramas Hay casos Donde hay una Una elaborada Manera de esconder La titularidad Y en otros Son vos Populi Visibles Conocidos Con décadas De acumulación Parece haber una desidia O una complicidad Yo Complicidad No creo Pero sí Claramente Ha habido ausencia De controles Porque Las cuestiones formales Muchas veces Sí Se pueden cambiar Como te digo El cambio de nombre Titular Eso Pero Después de ahí En más Este Yo creo que Y aún Siendo que Algunos casos Pueden ser Difícil Encontrar pruebas ¿No? El testarismo Es complicado En muchos casos Es complicado Porque Este Bueno Demostrame Que no Que yo no soy El titular No, yo estoy a cargo De la onda Todo lo que sea Decidir Bueno Hay que investigar Un poquito más Es como hace la DGI Bueno En el caso De los grupos Del grupo De J. González De Radio Sarandí Eso incluso Se dice La URSEC A partir de denuncias Que hicimos en su momento Con Edison Lanza Antes que ellos estuvieran En el gobierno Hicimos denuncias Y recogimos Funcionan Transmiten todos Básicamente De la misma programación Funcionan Funcionan todos En el mismo lugar Facturan publicidad Bajo la misma empresa Probablemente Paguen sueldos De la misma empresa O sea Son radios Distintas Pero están Todos funcionando En Enriqueta Comte y Riquet O sea Hay ciertas cosas Que como decís vos A ver muchachos Todo La imaginación Hace falta Para lo opuesto Para encontrar Una explicación De por qué no se controla Te tengo que demostrar Lo obvio Todos los periodistas Que trabajan en el grupo Saben Hacer entrevistas O sea ¿No? ¿Quiénes paga el sueldo? ¿Dónde trabajan? Entonces está todo Incluso la FM Andá habla con la Intendencia De Canerones O con Santa Rosa A ver La FM Santa Rosa ¿Dónde está? No está en Santa Rosa Está en Montevideo ¿Cuál es la programación Es la FM Santa Rosa? O sea Te quiero decir Cosas que no tienen que ver Con abogados Estoy poniendo ejemplos De sentido común Para los oyentes Claro Como ese dicho Dice Bueno Tiene cuatro patas Mueve la cola Y ladra Seguro que es un perro Tal vez El mojón más conocido De esta historia Sea siempre Radio Colonia ¿No? Una radio que ha violentado Casi todas las normativas De radio de fusión de Uruguay Sí Es emblemática Y las de Argentina También de paso Y sin embargo Bueno Ahí está Igual que siempre Tal cual Y ahora con problemas Viste Que a fin de año Fueron una delegación Porque Bueno Ni siquiera están pagando Este Entonces bueno Hay Yo no Complicidad A ver En el sentido estricto No creo Está bien Pero puede haber Negligencia Omisión Falta de rigor Laxitud En algunos casos Y otros casos No Por decir Hay cosas bien Simples El testaferismo Como te digo Es una cosa Bastante complicada Y tenés que darle garantías A todo el mundo Y hay que demostrarlo Cuando está bien Puede haber casos Más complicados Este Pero Por ejemplo La ley no permite Que haya retransmisiones Totales De una emisora A otra Claro Y está bien Sin autorización previa Y además Se puede retransmitir Siempre que solo Retramita el 70% De otra radio Vos sabés que hay radios Que tramiten 100% La emisión de otra cosa Eso también es una ilegalidad Esa es Dos más dos igual cuatro Eso es O sea Ahí no hay Eso como decís Una práctica Muy Claro Elaborada Sí, sí, sí Claro Cuando uno veía Desde este lado del río Lo que fue La pelea O ese enfrentamiento Entre el gobierno Y el grupo Clarín No por lo que se decía Que era monopólico Y la concentración De medios Había Bueno Una pelea de titanes Y con mucha astucia ¿No? Para ir escondiendo Encontrando los vericuetos de la ley Acá Nadie se ha tomado esa molestia Yo creo que lo más preocupante es eso La verdad que Ha sido una lástima Porque teníamos Una herramienta Legitimada No solamente A mí me parece buena Está legitimada porque Fue propuesta por un poder ejecutivo Democrático Fue aprobada por un parlamento democrático Y avalada por una Suprema Corte de Justicia Democrática Con respaldo internacional Como nunca ha habido por una ley O sea superó todo eso Entonces tenías una herramienta Que no te soluciona todo Estamos hablando de un pequeño problema O un gran problema Pero que no es el todo El problema de los medios de comunicación Obviamente Pero era una herramienta Y perdimos cuatro años Y si miras para atrás Perdimos muchos años más Pero de esta herramienta Estos cuatro años Y este año que queda Es un año difícil Para aplicar la herramienta Claro Por los condicionamientos Que hay O sea Vos vas a decir Y la ley vale Dentro de la ley Todo Fuera de la ley Nada Aún en el año electoral Pero yo me doy cuenta Que ya está condicionado El sistema político Con los medios Sí, sí No quedaría Ninguna fuerza política Que no haya dado muestra De que va en el mismo camino Pero fíjate La discusión de la ley De financiamiento De partidos políticos Sí, sí Totalmente Y la presión De los medios De comunicación Informal y formal A través de incluso cartas Dirigidas a los legisladores Diciendo Si aprueban esa ley Vamos a echar A 300 trabajadores 100 de cada uno En el canal de televisión En el año electoral Sí, sí O sea A ver Yo creo que cumplí Participé de eso Y no estoy de acuerdo Con echar para atrás Digamos Sí Pero me doy cuenta Que eso es lo que Lo que está pasando Es que hay una condición El nivel de coacción Es muy fuerte Que si vos no trabajaste Al principio Ahora es mucho más difícil Ese grado de poder También viene De no aplicar Lo que fue en su momento Por ejemplo El proceso de digitalización Que iba a abrir Nuevos jugadores Al mercado de la televisión Y quedó ahí Que tal vez Era la herramienta Para que esto Que estás narrando ahora No sucediera Y no hubo voluntad política Tampoco de aplicarlo Gustavo Los cambios Precisamente De la tecnología De la digitalización Van trayendo Nuevo desafío En los medios Indudablemente La radio hoy Es mucho internet Evidentemente Y tenemos la posibilidad De acceder A los medios A través de ello Eso hace que los medios Se vuelquen a esto La Plataforma digital De los medios escritos Pasa a ser un soporte básico Apuestan Por ejemplo A la suscripción Todos esos cambios Están O sea Nos estamos subiendo A esos cambios En algunos casos Muy de atrás En otros Quizá oportunamente Quizá todavía A tiempo Pero Es indudable Que el mercado Para ahí Y que todo esto Reconfigura Reconfigura Mercado Otra modalidad La televisión Para abonados Que va perdiendo El cable De acuerdo con los datos Dulcec Cantidad de afiliados Sin embargo Incrementa la TV digital Estamos en Una etapa De mucho cambio Que no nos permite decir No, nos paramos ahora Vemos la foto Y hacia donde vamos Todavía no No está claro No, sí, sí Es un momento Un momento difícil Vamos al modelo Negocios Además Hay un tema De ingresos Muy importante Producto de la publicidad Que ha sido El fundamental Esquema de ingresos De los medios Abiertos De radio Y televisión Sí Este También de la prensa Que empiezan a competir Cada vez más Con el ingreso Que tienen las plataformas Digitales En materia de publicidad En Uruguay todavía Eso no se da A nivel que en otros países Pero es creciente La torta de publicidad Que cada vez va Más a los medios digitales Y acá hay que aclarar Justamente No se trata De los medios digitales De los medios tradicionales O sea La plata esa No va al portal Del país No va al portal De radio De RNU Va a Facebook Va a Facebook y Google O sea El 85 El 90% De la publicidad digital Está yendo A dos empresas Básicamente Lo cual Fíjate que plantea Los desafíos De la concentración También en otra dimensión ¿No? Tal vez incluso A ciento a dos Más grave Que lo que estamos Viviendo actualmente Ese mundo Se va configurando Más rápidamente En otros países Que acá Pero acá Vamos hacia eso Y eso Está generando Este Un problema De sustentabilidad Para el sistema De medios en general No es que la gente No consuma medios A través de las plataformas digitales De hecho Yo tengo la impresión De que se vende Muy poco papel prensa Por ejemplo El caso del observador Es un caso Que yo lo he Seguido Muy de cerca Que vende Puestos de venta Kioscos Comercios 700 medios 700 diarios En todo el país Por día Sí, sí Es imposible sostener Un medio De punto de vista Así lo mirás Y decís ¿Cómo hace para imprimir? Lo cual no quiere decir Que el observador No tenga peso En la agenda pública ¿No? Que no Es innegable Que el observador Tiene peso En la agenda pública Más allá De lo que imprime Lo que no se explica Es cómo hace plata Para sostenerse Y es innegable Que el medio Por favor Se mantenga Y que se mantenga El puesto A eso voy A eso voy Sí, sí Que lo que pone En riesgo Es la democracia La diversidad de medios Aún está acotada La diversidad de medios Yo la quiero defender El observador Por poner ese caso Que es el caso Como más duro Más brutal En materia de modelo económico Que ahora está apostando A la suscripción Del portal No quiere decir Que no se lea Lo que pasa Que se lee A través de Whatsapp A través de Twitter A través de O sea Sí en los medios Tradicionales Siendo muy leídos Y muy importantes En la generación De temas Y en el tratamiento De la agenda pública O sea Vos podrás consumirlo Ahora a través de internet Pero no confundirse Terminamos siempre Informándonos Básicamente Lo que genera El país Y el observador De hecho De las páginas web Más visitadas Este El país está Despegado O sea Están los 10 primeros Obviamente Lejos de Google Y Facebook Y no sé qué Pero es el principal Medio de comunicación Importante Sí Totalmente Pero además Tienen que sumar Lo que aparece De ellos mismos Después en Twitter O en Facebook Que también es otra manera De leer el mismo portal El país El mismo negocio El mismo negocio Que el observador No es casual Que prácticamente arrancaran Con 30 o 40 días De diferencia El servicio por suscripción Del servicio completo digital Algunas notas cerradas También Que son solamente Exclusivas Para suscriptores Modalidades Que no las inventaron Que se aplican En otras partes del mundo Que han tenido éxito En otras partes del mundo Veamos cómo se comporta El usuario Estamos en proceso Experimental Pero es un problema grave Para el observador Como decías vos Con ese escaso tiraje Y el país Que lo multiplica Varias veces Pero que sigue siendo bajo Comprado consigo mismo Evidentemente Con lo que vendía antes Y también Para una estructura Mucho más grande Esto le genera Tensiones Para mantenerla O sea ¿Qué va a pasar con eso? Es una incógnita Sí El programa no es No es bueno Entonces Podemos llamarla incógnita Yo creo que está difícil Lo cual insisto No quiere decir Que no tengan Razón de ser Obviamente Acá estamos En el terreno Del deber ser Pero Que no quiere decir Que hayan fracasado Yo insisto O sea Siguen siendo Muy importantes Las audiencias O la electoría Que tienen estos medios Siguen siendo fundamentales En el debate público Lo que tienen problemas Es de modelo de negocios El problema De monetizar Esos ingresos Porque esto De suscribirse Al portal Es un intento más De varios que ya han hecho Y han fracasado ¿No? O sea Lo del observador TV El país TV Eso ya nos olvidamos Pero bueno O sea Fueron intentos La suscripción De Del Del formato papel Pero digital Ya lo intentaron Y tampoco Tampoco aumentó Ahora es Suscribirte A la entrada A los temas A los contenidos En el portal Yo la verdad Ojalá Ojalá que Que funcione Necesitamos Un sistema De medios Diversos Yo quiero que haya Más diversidad Y lo que hablaron Usted De la televisión digital Nos ha impedido De tener más diversidad Particularmente Después de tener Gobierno de izquierda No hemos cambiado Ninguna diversidad O sea No hay medios No solamente No se limitaba La concentración Que es lo que hablábamos Al principio Sino que no se han promovido Nuevos medios Ahora Gustavo Pero por lo menos Que no se nos caiga Esta diversidad O sea Por eso yo Disculpen si a los oyentes Les parece Contradictorio Pero yo creo que Tiene que haber Política Estado Para sostener medios O sea Aún los medios Críticos del gobierno Aún O sea Yo realmente Valoro Aquel capitalista Que viene a invertir En medios hoy Quiero que se investigue Que sea transparente Hay gente que dice No lo hacen Porque hace el lavado De dinero Y todo lo que quieras Viste Rún rún No limpiemos eso Bueno yo quiero limpiarlo Pero siempre voy a aplaudir A alguien que venga a invertir Claro O sea Hoy el grupo del sol Según lo que dicen Está construyendo Y pueden pasar Palo de María Y San Salvador Hay una terrible construcción Allí De dos casas Antes eran dos casas Un gimnasio Y una casona vieja Y todos dicen Que ahí es donde va a ir Todo el nuevo estudio Con el numerado de rabia Del sol El espectador Con incluso sala Aplaudamos en este momento Me gustaría saber Paga impuesto No paga impuesto De donde viene esa plata Sí está bien Pero frente a A los que vienen A vaciar A una misma simplemente De retransmisión Todavía prefiero eso Ahora El colega Me gustaba Lin Cardoso En Twitter Hace minutitos Nada más Dice Suscribirse a cinco medios digitales De importancia en Uruguay Cuesta alrededor De dos mil cuatrocientos pesos por mes No, no sé A mí no me da esta cifra Un poco menos creo Pero a dónde va Las radios retoman la importancia En la construcción De la opinión pública Dice No me suscribo y escucho radio Puede ser una opción Está bueno como comentario Pero es cierto Si uno quiere pretender Manejar todo ese abanico De portales Que utilizaba antes Con toda la información abierta Hoy tiene que Estirar un dinero Para todo eso Sí, claro Que es importante Sí, sí, sí Claro Y ahí Después de toda esta reflexión Donde yo creo que el Estado Tiene que hacer algo No puede ser indiferente Acá ahorita hablábamos hoy De la negligencia De la posible oposición En este caso es lo mismo O sea ¿No? Es decir Desarrollar políticas Más allá de un gobierno Para sostener medios de comunicación Pueden ser distintas No tiene que pasar plata directa Cash ¿No? Pero que lo tiene que plantearse Este país se lo tiene que plantear Se lo tiene que plantear Eso incluye no solamente Salvar a los dueños ¿No? Porque el problema que hay Atrás de estas discusiones Es Bueno Yo te apoyo Y eso significa Puesto a trabajo Decentes ¿Significa que vos vas a trasladar Ese apoyo estatal A los trabajadores Y trabajadoras del medio? Claro ¿O qué? ¿O qué? ¿A pagar de él? ¿Te vas a quedar vos? O sea Obviamente una política de Estado Para sostener medios de comunicación Como una cuestión vital Para una democracia Tiene que incluir a los trabajadores Y algunos intentos Que ha habido De sentido Los dejaron afuera ¿No? O sea Las reuniones que se utilizaron Este año Fue parte De un grupo de medios De prensa escrita Bienvenidos sean Pero dejaban afuera Al principio A APU Y a los trabajadores Al final Bueno Parece que los integraron Pero Una solución para todos Porque los que están pagando La crisis O sea Vos decís Bueno Los dueños Se pueden estar endeudando Y sí Pero arrancamos con eso ¿No? En la entrevista Sí, sí, sí Hablando de Lo que está pasando en Uruguay Ahora Decíme una cosa Gustavo Históricamente El modelo de medios Con el que nosotros crecimos Tenía poco aporte Económico Del usuario Digamos Del lector Del consumidor Y mucho aporte publicitario Salvo la prensa en papel La prensa en sí misma Que a la cual siempre Estuvimos acostumbrados A pagar para tenerla En general El sistema de medios Se ha mantenido Por la torta publicitaria Hoy cada vez Los usuarios Pagamos menos Por leer los diarios Y las revistas Preferimos cada vez más Los medios Que no nos cuestan Una erogación Y la torta publicitaria No sé si está más chica Pero por lo menos Está más repartida Y vos lo decías recién Hay una parte importante Hay una parte importante Que gotea hacia afuera De fronteras A partir de Los grandes Multimedios globales Facebook Google O incluso Los propietarios extranjeros Esto tiene solución En algún lugar del mundo ¿Hay algún Ecosistema De medios En algún país Se ha encontrado Cómo financiarse A partir de esta realidad? No Así como lo planteas vos No O sea Lo que está habiendo Es medios De prensa Escrito Muy importante Del mundo Que han encontrado A partir de Nuevas estrategias Ingresos por suscripción New York Times The Guardian Etcétera Pero como Estado No De hecho Lo que se ha discutido En Europa Es cómo hacer Para Cobrarle impuestos Por ejemplo A Facebook Y Google Para Titar Para 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 Esa plata Al lugar Donde Construye Opinion Pública Eso es una línea Porque Efectivamente Hoy Nuestros grandes medios Comparados con eso Son unas pulgas Claro Y te succionan O sea Succionan Todos Todos los recursos O sea Está habiendo Una Una Susión De recursos Hacia estas Empresas En el exterior Este Que se Se desvían De los medios Tradicionales Nuestros Este Utilizándolos Utilizándolos Este Y la gran discusión De los grandes medios Incluso por ejemplo La asociación de diarios Norteamericanos Está en una cruzada Fuertísima Contra Facebook y Google Y presionando A los estados Y en Europa Lo mismo Para que les cobren Impuestos De forma De que algo De la plata Vaya para los medios Otro tema Que debe ser Relevante Es como En las últimas Tres Cuatro décadas Han aparecido Cada vez más Medios de comunicación No periodísticos Soportes Publicitarios Para decirlo De otra forma Que no van A financiar Comunicación Vos mire Levantas la cabeza En la calle Y ves la cantidad De publicidades Que hay En vía pública Ómnibus Taxis Otro tipo De soportes En medios De papel Que no Tienen contenido Periodístico Eso también Es plata Que salió Del sistema Sí Pero no Me parece Que no es relevante De punto de vista De plata Que se lleva Sigue sin marcar Demasiado En la torta En la torta Básicamente Del último año La televisión Bajó La radio Se mantuvo La prensa Sigue bajando Crece lo digital Ese es un poco El resumen Estas alternativas Sí Te muerden un poquito Pero en realidad No mueven la aguja Y dentro de lo digital ¿Qué porción Queda dentro De empresas nacionales? Porque hace 20 años No existía el digital De haber Era un minúsculo No, yo te diría Es lo más grande Creo que de la torta El 17% De la publicidad Va a medios digitales Y como te decía El 85-90% Para Facebook Pero la de la evolución Claro La de la evolución O sea Para que tengas una idea Twitter Que usamos Es un mundo Que usa Twitter Muy restringido Pero vos decís Es una buena población Interesante Es el 1% De la torta O sea Ni siquiera Twitter Compite con Facebook Y Google Y no te voy a decir El portal A mí lo que me llama La atención en Uruguay Respecto a otros países De la región Incluso Es que no se han generado Medios digitales Periodísticos Fuertes Con capacidad De Digamos De incidir Porque lo que está pasando En otros lados Y uno pensaría Que podría pasar acá Es que Al quedar gente Sin trabajo En medios importantes Arma Una propuesta Periodística Digital Y acá No ha habido Pónganse a pensar Rápidamente ¿Qué propuesta Digital Informativas Hay en Uruguay? Y yo Me pongo No sé Montevideo Portal Montevideo Portal Ecos Que es de Posadas También Un conjunto de periodistas Pero también es Ecos Ecos Es un medio Típicamente digital ¿Qué más? O sea Que esté produciendo Información Porque además Están vinculados A los medios 180 ¿Nombraste Suestada? No Pero suestada No es un servicio Informativo Permanente Es una Es una ventana abierta Con determinados temas Que intenta Abrirse un espacio Allí Con mucho Pero no hay más No hay más que eso Sí Es muy reducida La oferta En Chile Hubo un avance Muy fuerte De ese tipo De medio de comunicación Con muchos periodistas Que se lanzó Por su parte En España Creo en Argentina También Acá no lo tenemos Habría que esperar eso Porque ahí Obviamente Hay ciertos límites Ciertas barreras Que no No están planteadas Como los medios tradicionales Y efectivamente Uno dice Bueno Uno cada vez Se consume más medios Y hay países Donde se ha aprovechado Muy bien eso Yo no creo Que sea la solución Pero me llama la atención Que en Uruguay No encontremos Una apuesta fuerte todavía Por lo menos exitosa Claro Apuesta sabido Intento sabido Pero exitoso Que vos digas Un medio digital Nativo digital Que nació digital Tiene una incidencia En la agenda No 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 lo hay O sea No lo hay Alguna nota Montevideo Punto com Sí Y que además Tiene una permanencia Que se le debe Reconocer Tal vez Eso Pero después Como hay en otros países No El diario punto es Decís en España O Pro público Incluso en Estados Unidos Bueno No estoy proponiéndolo Como solución Pero Claramente Muchos periodistas Me imagino Que están pensando En una alternativa Así Cuando te estás quedando Sin laburo Construyamos una alternativa Independiente Con rigor Periodístico El modelo está Convertirlo en negocio Y que sea sustentable No es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Porque lo vuelta Es de dónde sacás la plata Cómo monetizás Si Facebook y Google Se chupan todo Por su capacidad De Big Data Por su capacidad De segmentación O sea Ahora cuando empezás Es un espacio Que todavía No se ha explotado Cuando lo planteé seriamente A eso Gustavo Surgirán rápidamente Quienes defienden A los gritos La necesidad De no poner Como pasa Cuando se habla De poner un tributo A Netflix O a Airbnb O otro tipo De sistemas Que operan comercialmente En plaza Y parece que Fue un crimen Me imagino Que cuando se planteé seriamente Ver de qué manera Pueden tributar Estos grandes Multimedios globales Nos va a faltar Quien pegue el grito También Si bueno Acá parecería Que en eso Avanzamos bastante Bastante más De hecho Hay una legislación Para cobrarles El problema está En cómo cobrarles Claro Todavía sigue siendo Cómo cobrarles Pero digamos De punto de vista Volvemos Al principio O sea Eso DGI Toda esa facturación De publicidad ¿Está quedando algo Para Uruguay? ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo hacemos? Porque la legislación está Claro No debe ser tan difícil Lo sabes Porque si La inclusión financiera Que todos paguemos Lo más posible Con medios electrónicos También favorece La fiscalización Que un restaurante Haga una boleta Con tarjeta de crédito Favorece Que la DGI Sepa cuánto vende Bueno Facebook no te cobra De otra manera Que no sea con tarjeta De crédito En realidad No debe ser tan difícil Una cosa es saber Cuánto cobra Y después ¿Cómo le cobras? Y a quién le cobras? Y le retenes a la gente Bueno Generás un agente De retención Ahí hay búsquedas Por eso Claro Gustavo Ha sido Es un tema Si abrís Este blog Aunque todavía Están vigentes En algunos casos O portales Donde se plantean Estas discusiones Sobre los medios Esta realidad De cómo manejarse Con el cobro De la plataforma Y todo el tema De la comunicación La tienen todavía abierta Si no se lucieron Pero Luis Lo que yo voy Es que ahí Lo acabas de decir vos La tienen abierta Acá ni siquiera la empezamos O sea A mí no me molestaría Estarlo discutiendo Lo que me molesta Es que no lo estamos discutiendo Y la discusión La otra Gustavo Es ¿A dónde va esa plata? Claro Porque hasta ahora Nosotros tenemos legislación Y hay problemas Ahora por cobrar Salvo en el caso de Uber Que ya hay un sistema Para cobrarle Porque se registraron acá Ahora hay intentos De bueno Puedes pagar en pesos uruguayos Aunque no está registrado O sea Un intento A fin de año Un decreto nuevo Para facilitar el pago El tema es ¿Para dónde va la plata? Porque si va a rentas generales Es más de lo mismo Está bueno Después claro A mí me parece que Si estamos hablando De medios Creo que parte de ese dinero Debería ser una política de Estado Para que vaya también A sostener medios Como la de Netflix Debería ser Para la producción audiovisual Ahora ¿Qué tentación Para el administrador De ese dinero Después Empezar a ser juez y parte ¿No? A ser Dios A la hora de distribuir Los recursos Un problema por hoy Gustavo Gómez Ha sido un gusto Hacía rato Que teníamos pendiente Esta charla Y bueno En cualquier momento La retomamos ¿Sí? Gracias Un placer Te veo en Twitter Otras miradas Formas y opiniones Puntos de vista En las mañanas de Uruguay Oro ¿Sí? No No